Hola, en agosto volvimos a vivenciar un desempeño mixto en nuestros portafolios y alternativas de inversión debido a que la incertidumbre sigue siendo elevada ante el deterioro del panorama económico global. Veamos cuáles fueron nuestras cinco claves del mes. Primero, el panorama económico global se ha ido debilitando debido a las consecuencias negativas que ha generado la alta inflación, los altos niveles de tasas de interés, el conflicto entre Rusia y Ucrania, los cierres económicos en China, entre otros factores. Esto ha llevado a que la volatilidad continúe siendo elevada y veamos resultados tanto positivos como negativos a lo largo del mes, lo que impacta en el resultado de nuestros portafolios de ahorro e inversión. Segundo, ante el panorama de alta inflación, los bancos centrales en su reunión anual de Jackson Hole reiteraron su compromiso de seguir aumentando las tasas de interés para controlar la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los hogares. Esto sin duda ha planteado la posibilidad de que en septiembre los bancos centrales aumenten sus tasas de interés en hasta 75 puntos básicos. Tercero, los precios de los combustibles y de la energía también ha evidenciado una alta volatilidad. De hecho, la región más afectada ha sido Europa por los desarrollos del conflicto entre Rusia y Ucrania. En este momento se teme que Europa no tenga las condiciones suficientes en materia energética para afrontar el próximo invierno. Cuarto, en China las autoridades monetarias y fiscales siguen sumando esfuerzos para generar medidas que contengan la desaceleración económica que se ha venido evidenciando, tanto por las consecuencias de la política cero COVID como por la crisis inmobiliaria que inició desde el año pasado en este país. Quinto, en Colombia el DANE publicó los resultados de actividad económica para el segundo trimestre de este año. En estos datos se evidenció un crecimiento de la economía del 12,6% anual, superando las expectativas de los analistas debido a la fortaleza del gasto de los hogares. Esto, sumado a la inflación que persiste por encima del 10% en Colombia, seguirá impulsando al Banco de la República a aumentar nuevamente sus tasas de interés en septiembre. Soy Catalina Guevara y me despido invitándolos a que nos sigan en nuestro canal Porvenir, Pensiones y Sistantías para que estén al tanto de nuestras alternativas de ahorro e inversión. Estamos comprometidos con tu porvenir.